Hola. Bienvenido a Sionadonis. El día de hoy te traigo una meditación sigma, para que puedas calmar y controlar tu mente, y así puedas tener un mejor enfoque en tu día, y no sucumbir a los malos pensamientos y sentimientos que puedas estar sintiendo. Las recomendaciones que te dejo para empezar esta meditación, es que busques un lugar tranquilo y cómodo, si apenas eres nuevo en esto de la meditación, te recomiendo que te acuestes en tu cama, y te acomodes de la forma más cómoda posible. Ya que hayas encontrado tu postura cómoda, ahora te pido que te vuelvas consciente de tu entorno y el espacio que te rodea. Escucha con atención los sonidos que hay a tu alrededor. Ahora siente la temperatura de tu piel. Abre tus sentidos y vuélvete consciente, de lo que captan en este momento. Bien hecho. Ahora ve moviendo tus hombros y tu cuello. Por lo general estas zonas generan mucha tensión, y el moverlas te ayudará a aliviarlo un poco. Abre tus sentidos y vuélvete consciente, y el moverlas te ayudará a aliviarlo un poco, y el moverlas te ayudará a aliviarlo un poco, y el moverlas te ayudará a aliviarlo un poco. Ahora cierra tus ojos y comienza a respirar tranquilamente de la siguiente forma. Inhala por tu nariz llevando el aire a tu abdomen, y exhala soltando el aire por tu nariz o por tu boca, como tú prefieras. Inhala tranquilamente, expande tu panza, y suelta todo el aire al exhalar. Expira y permite que tu cuerpo encuentre su propio ritmo. Evita respirar forzadamente, enfócate en respirar tranquilamente. Inhala. Y exhala. No importa si tu respiración es corta o larga, deja que tu cuerpo respire a su propio ritmo, y de la forma que te haga sentir más cómodo. Excelente, lo estás haciendo de maravilla. Inhala. Y exhala. Ahora solo observa tu respiración, pon todo tu enfoque allí. Siente el aire fresco que entra. El aire cálido que sale. El aire cálido que sale. No te preocupes si te distraes mucho. Es algo muy normal y a todos nos sucede. Cuando notes que te has distraído simplemente regresa la atención a tu respiración. Vuelve a poner tu atención en el aire que entra y sale. Tu respiración te mantiene en el momento presente. Cada vez que tus pensamientos te distraigan y te des cuenta de ello, usa tu respiración para volver al momento presente. No importa que te distraigas, puedes volver con tu respiración. Fantástico. Sigue respirando tranquilamente. 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 Con cada exhalación siente como se tranquiliza todo tu cuerpo. Sé consciente del flujo de tu respiración. Todo tu enfoque anclado en tu aliento. Las circunstancias muchas de las veces se nos pueden salir de las manos, y nos roban nuestra paz mental y tranquilidad, pero siempre tendrás este pequeño espacio, para calmar tu mente y poder estar tranquilo y ecuanime ante dichas situaciones. Ahora el resto depende de ti, recuerda que lo que te mantiene en el momento presente es la atención en tu respiración. Vuelve a poner tu atención en el aire que entra y sale. Vuelve a cuando fumar tu pieles con texto acero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.